Música Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicada hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Había el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el regreso de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Esta buena paz en maldad Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ¿Estás listo, ma? Fuimos Mami, no me dejes sola Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes sola Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña, mamá, en el S4Q-4 Corre mi línea, acelera Mami, no me dejes sola Que te frescas, te gusta y te pescas Nunca me oqueñas pero te las gira vieja Vas duro, entonces yo te vas duro Te dijes que yo tengo esta Yo pienso que hacer roda Tu padre y tu madre contigo Votaron la bola Yo tengo la bola Que están pidiendo esa mafoda Papi, tírate ahora Mami, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Papi, tú me vuelves loca Mami, dobla la rodilla Se acude el rompo el culo Y la tablilla Buri de acero que me dobla la varilla Que activa o hasta botar la polilla Es que la dijo que el gigante coge vuelo Pregunta que lo besen por el cuello Sus brazos saben a caramelo Y si nos vamos pa' el culo Yo lo atropello ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiénes mamás a soldarlo? ¿Quiénes mamás a agarrarlo? ¿Quiénes mamás a suénalo? ¡Gracias! ¿Quiénes mamás a soldarlo? ¿Quiénes mamás a agarrarlo? ¿Quiénes mamás a suénalo? ¡Gracias! Pegajoso, peligroso Suena un capo con victor demasiado Y soldado con grito terrilloso ¡Vamos! Empleo de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Brom Jane nunca va a ser lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscalas me acusan por robar del show Productores, raperos con ego de estrella lo niegan Contra gente ven camino a ciega y el matador Este a donde ya impiega Conteo regresivo 3, 2, 1, rap Quieren mambo a soltarlo, quieren mambo agarrarlo Quieren mambo a suenalo TAPI Quieren mambo a soltarlo, quieren mambo agarrarlo Quieren mambo a suenalo TAPI